Un joven fue encontrado sin vida y con signos de violencia en todo el cuerpo en el barrio El Carmen este fin de semana. Golpes de ladrillos, dice, y amenazas, que te vamos a matar, algo así. Y según al parecer eran varios, como unos 10, 10 personas, 10 muchachos jóvenes. Con signos de violencia fue encontrado sin vida este fin de semana un hombre en el barrio El Carmen 1, zona de la avenida Virgen de Luján. Según versiones de testigos, supuestos pandilleros habrían cometido el hecho para robarle sus pertenencias a esta persona. Supongo que ha de haber sido por robarle, no sé, había, dice, una movilidad que un torito, este, de allá, de este lado de acá venían los muchachos y no se sabe de dónde venía el hombre, pero lo han pegado, lo torturaron feísimo. Ahorita no se ve ni el rostro porque parece que le han clavado en una astilla que había de un palo, parece que le han golpeado ahí con ladrillos. Un grupo de pandillas que vienen siguiéndole a las personas porque este tipo se estaba recogiendo y mire lo que le pasó. Seguramente por robarle, porque no hay más, los pandilleros es por robarle. Atemorizados por lo ocurrido, los vivientes del lugar piden seguridad a la policía. Aseguran que este barrio está siendo tomado por grupos de pandillas que viven cometiendo delitos en la zona. Y no es la primera vez, a mí igual estaba llegando a la universidad, igual lo asaltaron y eso en moto, no es la primera vez. Aquí hay muchas pandillas, en este parquecito se junta la pandilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!